No sé para qué volviste Si yo empecé a volvitar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que me hagas recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero caer ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves es mejor recordar ¿Qué pena me da saber que al final Este amor ya no quedará? Solo es la fin de canción La vuelta es por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi vida se fue contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que me hagas recordar Mis manos ya son de barro De tanto apretar el dolor Y ahora que me hagas recordar Y ahora que me falta el dolor No sé que venís buscando Llorando 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 También olvidar Me voy Qué pena me da Saber que al final Este amor ya no queda nada Solo es la triste canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Muchas gracias Gracias a Dios